Tras un consejo de seguridad realizado en Valledupar, el presidente Iván Duque anunció este jueves las medidas de choque que se implementarán en la capital del Cesar para reducir la criminalidad, en particular los indicadores de homicidio que preocupan a los habitantes. El jefe de estado anunció que uno de los compromisos de las autoridades es reducir al 4% como mínimo la tasa de homicidios en Valledupar al terminar el año. Por supuesto hemos compartido toda la preocupación que en lo que va corrido del año hemos tenido 6 homicidios de más con respecto al año pasado y he empezado por impartir una instrucción muy clara a las autoridades. Nosotros tenemos no solamente que parar esta tendencia sino que nos mantengamos en la reducción como mínimo del 4% en el número de homicidios frente al año pasado que era la meta que veníamos consolidando hasta hace unas semanas. El mandatario reiteró el compromiso del gobierno nacional de establecer una policía metropolitana y una estación metropolitana en la ciudad de Valledupar, un proyecto anhelado por la comunidad para lo cual se comprometieron recursos de dos vigencias. Nosotros hicimos un compromiso con la ciudad de Valledupar y es tener acá una policía metropolitana y una estación metropolitana que le brinde la seguridad a la ciudadanía. No solamente ratificamos nuestro compromiso sino que hemos apropiado los recursos a través de la policía nacional para que en dos vigencias tengamos listo ese gran proyecto anhelado por toda la comunidad de Valledupar. Asimismo, el presidente impartió instrucciones para la promoción de recompensas que permitan desmantelar una estructura criminal conocida en la región como La Silla, la cual estaría vinculada con el sicariato y oficinas de cobro al servicio del microtráfico y del narcotráfico. Además señaló que el grupo especial de la dirección de investigación criminal Dijín que llegó a la ciudad de Valledupar para reforzar las investigaciones que permitan ubicar a los autores materiales e intelectuales del homicidio del médico Aroca se mantendrá en la ciudad hasta tanto sea esclarecido el caso. En adición a esto mantendremos en la ciudad de Valledupar la presencia de todo el equipo de la Dijín hasta tanto se esclarezca no solamente los autores materiales sino los intelectuales detrás del asesinato del doctor Alberto Aroca y mirando los patrones que se han tenido semejantes con atentados que se han presentado en las últimas semanas. El presidente también se refirió a la coordinación de patrullajes y operaciones conjuntas por parte de la fuerza pública con la participación de unidades de la policía y del ejército. Nosotros insistiremos en la coordinación de toda la fuerza pública, vamos a fortalecer toda la custodia de las entradas y salidas a la ciudad de Valledupar y tendremos también patrullaje conjunto y la presencia de nuestras fuerzas especiales urbanas para desmantelar las estructuras criminales que pueden estar detrás de estos asesinatos. Con respecto a estas estructuras el jefe de estado mencionó a la silla y anunció que está en marcha un plan de recompensas para visibilizar y capturar a los miembros de este grupo criminal. Y quiero reiterar que tenemos información de inteligencia de una estructura criminal que Soto Boche la han llamado la silla. No solamente ha dado la instrucción de hacer visible a todos los criminales detrás de esa estructura, sino que vamos a impartir también la promoción de recompensas para desmantelar esa estructura que puede ser la que está detrás de algunos de esos vínculos con el sicariato y con posibles oficinas de cobro al servicio del microtráfico y del narcotráfico. Reiteró la vigencia y aplicación del decreto que permite el decomiso y la incautación de estupefacientes para seguir liberando los espacios que son de entorno de los menores y de las familias. Hemos reiterado con el compromiso del alcalde de Valledupar, del doctor Tutovía y del gobernador Franco Ovalle, que el decreto que nos permite a nosotros el decomiso y la incautación de estupefacientes se mantiene vigente y adicionalmente vamos a seguir liberando los espacios que son de entornos de los menores y de las familias y también por supuesto a llevar a los jíbaros que están comercializando drogas, amenazando a la juventud en el departamento, muchos de ellos vinculados con estas redes criminales, llevarlos a la justicia para sanciones ejemplarizantes. Finalmente dijo que el ministro de Defensa, Guillermo Botero, se encargará de hacer el seguimiento de los compromisos adquiridos en el Consejo de Seguridad. Quiero también expresar que el señor ministro de la Defensa va a estar monitoreando total y periódicamente estos compromisos y que aquí asumimos esta tarea para la tranquilidad del pueblo vallenato. Vamos a enfrentar estas estructuras y esas estructuras van a caer.